Yo era una niña del pueblo, era feliz De pronto una princesa me vampí Y ahora debo entender cómo hacerlo bien Tanto que aprender Nueva familia y en el castillo estar Y a la escuela real y de estudiar Un mundo encantado Que conocer Emocionado en el ser A descubrir que es la realeza por vivir Y sin cambiar mil aventuras encontrar Es mi momento y yo Sofía Las muestra de que soy Sofía Primera No 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 Gracias.